En el Centro para las Artes Arturo Michelena, ubicado en los espacios del Banco Industrial de Venezuela, en la Avenida Universidad, se realizó la exposición Pequeños Creadores, presentes en la historia a través del pintor venezolano Juan Lobera, donde participaron 93 escuelas distritales. 430 niños y niñas están presentando sus propuestas hoy artísticas, de todo en homenaje a Juan Lobera, que fue nuestro pintor de los próceres, pintor de la gesta heroica, pintor de la época. Además, Juan Lobera vivió en esa época de nuestro inicio de la independencia y que hoy ellos toman a Juan Lobera como ese homenaje a nuestro Bicentenario. A través del arte están conociendo a un gran pintor como lo fue Juan Lobera, porque el trabajo que ellos realizan no es un trabajo donde están copiando un dibujo, no. Es un trabajo que comienza con una investigación. Entonces, esto es muy importante porque ellos, es decir, se les crea el hábito de investigar. En Revolución, nuestros niños y niñas pueden estar en estos espacios, mostrar a todos y a todas los trabajos que son posibles de hacer. Por lo tanto, nosotros reconocemos que nuestra población estudiantil, que el trabajo que se está haciendo a nivel de las escuelas para impulsar el proceso cultural y educativo, es tarea de todos y todas juntas. Me encantó dibujar. Me encantaría que dibujaran a Juan Lobera, que fue alguien importante en la vida. Con mi compañero yo pude pintar, que él me ayudó a dibujarlo. Dibujé a Simón Bolívar y usé muchos colores. La exposición Pequeños Creadores estará abierta al público hasta finales del mes de julio, donde se muestran una serie de trabajos en memoria del pintor venezolano Juan Lobera.